¿Qué tal? Ya bueno, ya nos pasamos a la llamación ¿Tienen negocios, men? ¡Me ayudé! ¡Persona! ¡Persona! Esperate, esperate, esperate ¿Quién vino hoy justo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Persona! ¿Quién eres tú? 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 ¡No! ¡Está saliendo! ¡Oh, super cock! ¡I am happy! ¡Ya me superé! ¡Ya no ando lucio como ayer! ¡Ay, men! ¡Todas las modelos me quieren conocer! ¡Paren las noches del amor y placer! ¡I am happy! ¡Ya me superé! ¡Ya no ando lucio como ayer! ¡Todas las modelos me quieren conocer! ¡Paren las noches del amor y placer! ¡Ya estoy muy feliz! ¡De haberme superado! ¡En esta vida, que ahora no encontraba resultados! ¡Los comentarios! ¡Me cojo, jojo! ¡Ahh! ¡Ohh! ¡No vayas! ¡Qué guayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Nos 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 vayas! ¡Suscríbete al canal! Raindrops are falling on my head, they keep falling But there's one thing I know The blues they send to me Won't defeat me It won't be long till happen Saliendo de ver Spiderman 3 pesos Mi futura mercancía Gado Octopus Del señor Juan Octopus, a mí no me llegó nada de esto, men El Jimmy Moran Sebas Ocho Sebas combinado con el Chavo del Ocho Gracias Debes reps en YouTube Chinga su madre los rojos, bueno bye Chinga su madre los rojos, a huevo Gada Gada ¡Gracias!